Dos cositas, diray. Tiene que ver las acíntotas y los límites y lo primero es el concepto de límite. El límite cuando x tiende a un punto de una función en principio es sustituir el valor en la función. Es decir... ¿Vale? Esto no tiene nada. Esto es una tontería si lo hago siempre. No tiene nada porque hay puntos si tiene porque hay puntos donde la cosa no resulta tan fácil. Vamos a empezar con las acíntotas verticales. ¿Vale? Las acíntotas verticales ocurren cuando en el denominador hay una x. ¿Vale? Entonces, si yo quiero representar uno partido a x tú fíjate que en el cero hay un problemilla. Entonces hay que calcular los límites cuando x tiende a cero por la izquierda y por la derecha. Hay un truco que te voy a explicar que no sé si te dejarán hacer o no en el examen. ¿Vale? Te cae un papelito y lo hace aparte. El truco es cero por la izquierda es menos cero coma cero uno. Pues sustituye. Este da cien. Y esto da menos cien. Esto es un número muy grande negativo. Esto quiere decir que esto tiende a menos infinito. ¿Vale? Y por la derecha cien. Más infinito. ¿Vale? Hola. Esto gráficamente es un acíntota vertical. M es cero. Cero por la izquierda es menos infinito y cero por la derecha es más infinito. ¿Ok? No me diga borro. Esto es una discontinuidad de salto infinito. Luego hay otras funciones que tienen también un problema con el denominador. Pero el problema es ligeramente distinto. Si yo hago el límite cuando x tiende a dos que es el número donde la función tiene un problema si yo sustituyo me queda cero partido a cero. Dos al cuadrado a cuatro menos cuatro a cero cero y cero. ¿Vale? Esto es otra indeterminación. Esto es una indeterminación de hueco. ¿Vale? Sin embargo, el límite se puede calcular. ¿Ok? Sustituyo dos más dos cuatro. O sea, el límite sí se puede calcular. Lo que no se puede calcular jamás de los jamás es f de dos. ¿Vale? Porque f de dos me queda cero partido a cero que no existe. Entonces esta función es una cosa así. De hecho, esta función realmente es x más dos que tiene un hueco en el dos. Aquí tiene un hueco. Aquí no existe. Pero en el resto de los puntos sí existe. ¿Vale? ¿Digo? Y hay que resolverla factorizando y simplificando. Factorizando y simplificando. Y eso yo aquí factorizando y simplificando. Y luego el sustituto me da el punto por el que pasaría. Pero en este caso no. Entonces esto es una indeterminación de tipo de hueco. Hemos visto la de salto infinito la de hueco y las funciones a trozo con mi interrupción de terminación. ¿Puedo borrar? Yo tengo una función a trozo que x más 2 si x es menor que 3 y yo no sé 1 menos x si x es mayor o igual que 3. Esta función no es continua. ¿Por qué? Porque si yo hago el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha por la izquierda sustituirlo aquí 3 más 2 5 y por la derecha sustituirlo aquí 1 menos 3 menos 2 no da lo mismo. De hecho esta función es una cosa así. Para 3 por un lado vale 5. Es decir llega aquí y por otro lado vale menos 2 no es continua hay que tener en cuenta que aquí hay que dibujar punto gordo y aquí es delgado. Es una discontinuidad de salto finito. ¿Vale? Otra cosa más. hombre, esto se merece un... a, 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 a y no? y, al final antes se escucha de fondo se ve así oscuro se ve con una cosa delante y llega ¿qué es que se hace? el de Swagged Side Squad ¿cómo es en español? y ahora de los malos de DC el joker y la novia al liquid al final será bueno bueno, ¿qué? ¿qué? es harto finito y lo otro que te quería explicar hoy era este los discontinuidades los límites en el infinito que también lo vas a tener que calcular ¿vale? en principio cuando una función tiende a infinito si hay un polinomio solo te tienes que quedar con el que tiene mayor grado ¿vale? los demás no influyen porque esto crece más lento que esto entonces esto sería esto y lo único que quiero que mire es el signo ¿vale? ¿qué hacemos con eso? pues del tirón x cuadrado al infinito es más infinito x cubo es más infinito x cuarta es más infinito si tiene un menos delante al cuadrado es menos infinito al cubo con el menos menos infinito a la cuarta infinito con el menos menos infinito aquí cambia la cosa un poco menos infinito al cuadrado es más infinito tiende a más infinito más infinito menos infinito al cubo ya no tiende a más tiende a menos y x cuarta tiende a más sin embargo menos x cuadrado tiende a menos x cuadrado es más con el menos que tiene delante es menos x cubo menos es menos infinito Con menos delante más infinito X cuarta es más infinito Con menos delante menos infinito Eso es para los polinomios Pero eso no es el interés Cuando tienes un polinomio miras el mayor grado Y usas esta tabla No hay más Lo interesante son las racionales ¿Vale? ¿Te acuerdas de las racionales o no? ¿Te suenan? Cuando tienen X en el denominador Entonces los límites interesantes son estos ¿Vale? Entonces este límite vale dependiendo de lo que valgan M y N Si M es mayor que N Tiende a más o menos infinito Y el más menos Es el signo de A partido B ¿Por qué? Porque el numerador crece más rápido que el denominador Entonces al crecer más rápido Por mucho que lo vayas dividiendo Como este número no es tan grande Esto va creciendo infinitamente Y este es lo interesante Cuando M es igual a N Tiende a A partido B Esto es una asíntota horizontal Que ahora la vamos a dibujar ¿Vale? No puede ser Toma Y si M es menor que N Esto tiende a ser Con lo cual también es una asíntota horizontal ¿Dónde vais el año que viene otra vez el instituto a estudiar Platón? ¿Cómo os digáis así? El domingo ya el concierto de la banda de música estepona Que como lo traiga el comentario va a salir ardiendo Va hasta más guay ¡Pom! 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 ¡Estoy ardiendo! ¡Qué chulo! Tocando música A ver ¿Eh? El signo depende de A partido B El signo depende de A partido B Bueno Para mí el que tiene sentido dibujar es Para hacer el límite Cuando aquí tendrá más infinito y menos infinito Te tienes que fijar De que esto tiene un asiento horizontal ¿Por qué? Porque el grado aquí es 1 y el grado aquí es 1 El grado es igual ¿Vale? Y lo que hay que hacer es dividir estos números Entonces el asiento horizontal va a ser 2 partido 1 Que es 2 Si no lo ves no pasa nada Está el truco del armandruco Vamos que lo tienes que ver Que si no lo ves también te persigo y te quemo ¿Eh? Matarte no te voy a matar Tú no te preocupes Más infinito es un número muy grande Entonces puedo poner que aquí es 100 Si pongo que aquí es 100 Queda 197 partido de 99 Y esto es 1,99 Fíjate que es un número muy cercano a 2 Esto es 2 por abajo ¿Vale? Por abajo lo va a entender cuando lo dibuje Si x vale menos 100 Va a ser 2 por menos 100 Menos 3 Sería Menos 203 partido de menos 101 2,01 2,01 Esto es 2 por arriba Yo te digo que esto No se pone en el examen Jamás Significado Tiene un asiento horizontal en 2 Más infinito tiende a 2 por abajo 2 menos Podría ser 2 por arriba 2 por abajo Pero es por abajo Es menos infinito por aquí 2 por arriba Podría ser 2 por arriba 2 por abajo 2 por abajo Y además podemos completar esto Con el conocimiento De que tiene una asíntota vertical en 1 Y que tiende 1 por la izquierda es más infinito Por la derecha menos infinito Así que es una cosa así Y esto es una hipérbola Que es lo más difícil Que te pueden pedir representar El lunes lo que haremos Sería calcular variables Los problemas Y esto es una hipérbola